¡Vamos para allá! ¡Joder, qué ganas tengo de que salga Coloba! A ver si por lo menos sale la versión esta canadiense pronto y por lo menos testeamos el juego en inglés. Estaría bastante bien. Así que, ¿recomiendo tirar a estos banners? Siempre, sí, ¿no? Pero es que viene Julius, que hace sin, que tires a estos banners. Que estos banners se van y no se sabe cuándo van a volver. De hecho, tengo ganas de saber cuándo coño van a volver este tipo de personajes. Así que, sí, tírale, ya. O sea, yo no tengo, por ejemplo, al Yami de la escuela o a la Mimosa de la escuela y no sé si algún día los voy a tener. Mientras que Julius, a priori, ojo, a priori, porque nada indica que vaya a ser un personaje especial o algo por el estilo, simplemente no aparecerán todos los banners. O sea, que no os preocupéis, de verdad, no os preocupéis. Así que, ¡vamos para allá! Mucha suerte a todos y todas las que tiréis, pero como ya no hay nadie jugando JP y con razón, no os voy a desear suerte, me la quedo toda para mí. Y vamos para allá. 12 multis por delante. Let's fucking go. ¡El primero de la frente! ¡Dámelo! ¡Ahí está! ¡Dámelo! ¡Ábreme el ojito! ¡Ábreme el ojito! ¡Me cago en tu prima! ¡Fake out! El primero para calentar, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El primero para calentar. ¿Han metido SRs y Rs en este banner? No creo, ¿no? No, entrarán en todo caso con Julius. Igual con Julius entra algún SR o R. No creo que hayan metido ningún SR o R aquí. En el banner anterior sí que metieron al viejete, al viejete del templo submarino, que no me acuerdo de su nombre, la verdad. Pero en este no creo que hayan metido a nadie. En el evento anterior metieron a este. Que no me acuerdo de su nombre y como no sé japonés, pues tampoco no lo puedo leer, ¿vale? Que es Cajono y su hermano sean SSRs. Me hace bastante gracia. Pero bueno, irrelevante. ¡Vamos allá! ¡Seguimos! Viejo exactamente. Se llama Viejo del Templo Submarino. Oye, no, ¿eh? Oye, no, ¿eh? No empecemos... A ver, la última vez hay que reconocer que empezamos muy mal y terminamos muy bien. Muy bien. O sea, se rompió muy... O sea, fue increíble ese VR. Fue increíble. Que por si no lo sabéis, bueno, que la gente de YouTube, dudo que lo sepa, y la gente del stream, que está ahora mismo, no sé si lo sabrá, me saqué... Bueno, terminé el pity del banner anterior. Del banner seasonal anterior. ¿Vale? Primero SSR. ¡Dos! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Fakeout! ¡Vamos! ¡Dos nuevos aquí! ¡Dos nuevos aquí! ¡Dos nuevos aquí! ¡Dos nuevos! ¡Dos cartas! ¡Cállate! Es que las cartas... Ni las cuento, ¿eh? Si salen cartas es una derrota total. Importante que salga el logo de... de los tonos negros. Importante. Todos los negros. ¡Vamos! No, este es el de las mantis de mierda. ¡No! Lo han bufado. Lo han bufado. Pero... Todos los negros. No, ¿eh? Vale. ¿Vale? ¡Dámelo! ¡No, eh! ¡Bien! Vale. ¡No, eh! Va a salir. Vale. La carta de Asta. Bueno, ya tengo a quien elegir en el... En la puerta. Si no me sale ninguno más, ya tengo a quien elegir en la puerta. Pues nada. Carta de Asta. ¿Está bien? ¡Ah! Que no tenía a Jack en esta cuenta. ¿En serio? Lo han bufado, ¿eh? Han bufado a Jack y han bufado a Yami. Cosa que no entiendo por qué ha ocurrido. Pero han bufado a Jack y a Yami. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Fake out! Bueno, este lo vamos a esquipear porque me ha parecido una falta de respeto, ¿vale? ¿Te imaginas que me voy solo con la carta del Asta? ¡Tiridín! Tirito, tito, tito. Sí, han bufado a Yami Rojo. Cosa que no entiendo muy bien por qué. Pero no lo han bufado. ¡Oye, ya está bien! ¡Oye! Lo voy a esquipear. No quiero verlo. ¡Joder! Me voy a ir solo con la carta del Asta, ya veréis. Hoy no me siento... No estoy pletórico. No me siento bien. No me siento bien. No me siento bien. No me siento bien. No me... ¿Cuánto llevo ya? ¿Vale? ¡No! ¡Vístete bien! Va ganando el de los 70 puntos. Va ganando el de los 70 puntos. Se forra, ¿eh? Se forra, ¿eh? Se turbo forra. Oye, ya está bien, ¿eh? Al menos uno. ¿Vale? Oye, ya está bien, ¿eh? Take out. Vamos a dejar al juego que se lo pienso un poco, ¿vale? Vamos a dejar al juego que se lo pienso un poco. Ese Asta es el que me tiene que salir, ¿vale? Ese Asta es el que me tiene que salir. Vale. Parense un momento. Tú. Eh. Tú también me gustaría. Y tú también me gustaría. Cualquiera, si es que me da igual. Cualquiera de los tres, por favor. Dejarse de tonterías. Estas animaciones tienen que salir. Dejémonos de tonterías, por favor. Las físicas, tío. ¿Cómo se curran las físicas? Salen los tres ahora. Los tres en el mismo multi. Es posible. Vamos allá. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oye! Fake out. Me estoy preocupando muchísimo. Es que en la anterior creo que en los dos últimos multis fue en uno uno y en el último los dos que me faltaban. Ábreme el ojo, ¿eh? ¿Es esta la mayor estampada que me he pegado en este juego? Con mucha diferencia. A ver. No es difícil porque en todos los vanes me ha ido bien. Pero, ¿qué está pasando, gente? ¿Vale? Hola. 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 Dame, dame una alegría. ¡No! ¡Oye! Se va a forrar el... Es el último multi. Último multi. ¿Vamos? ¡Vamos! Los tres. ¡Cuidado! Ojalá cierren bricho. ¡Cecao! Uno por lo menos. No, tú no, ¿eh? Vale. Uno por lo menos. Uno. Uno. Me he metido el dedo en el ojo. No sé qué p***. Uno. Vale. Uno. No, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! No, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ahora solo me falta sacar al personaje para poder utilizar las cartas, ¿no? Pues nada, treme en bunda estampada. ¡Oye! ¿Quién había votado al...? Es que esta votación es una sobrada. Rodrim se acaba de llevar 70.000 puntos. ¡70.000 puntazos se acaba de llevar! SSRs no deberán. A tomar por el culo. ¡70.000 puntazos se acaba de convertir en 70.000! ¡La madre que me parió! Pues nada, me he pegado una estampada espectacular. Tampoco pasa nada, la verdad. No me molesta. Mientras esto no pase en global, que espero que no ocurra, estamos contentos. ¡Pues nada, gente! Para los del vídeo de YouTube, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!